¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿No puedo llevar a mi casa? Gracias, querido Luis. Son peronistas, no digan nada. Son peronistas. No digan nada. No digan nada. Son hasta la médula, como yo. Yo también. No, vos. Claro, sí. Así, así, claro. No hay que ocultarlo, no hay que ocultarlo. Somos peronistas, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer... Claro. Y sí, claro que voy a cantar después de la descamillada. Creo que sí. Sí. No, yo tengo la cara siempre al frente, ¿viste? Yo digo, soy peronista hasta la médula. Cuando venga alguno que sea mejor que Perón y Evita, bueno, a otra cosa. Yo no hago política, pero a veces también, ¿no? Con todas las cosas que pasan, uno tiene que sacar a relucir ese matrimonio espectacular. La verdad, y ahora me quedé sin ganas de cantar porque me acordé de tantas cosas lindas. Qué época, qué tiempo pasado más hermoso. Ahora parece un circo, ¿viste? Todos se pelean. Bueno, voy a seguir ahora. ¿Qué? ¿Quién me está...? Ah, María Fuente, una gran cantora. ¿Qué está? María de la Fuente. No, sí. Yo también tengo las mías, ¿no ves? Yo tengo también colegas que me quieren, ¿viste? No todo es malo en este mundo. Hay cosas buenas también. Ahora no me acuerdo que voy a cantar. ¿Qué me toca? Bueno, ahora sí, ahora vamos a complacer a alguien que pidió tu vuelta. A lo mejor eso de tu vuelta tiene algo... Ojo, ¿eh? Ojo, mirá que las cosas están que arden. Pero no, tenemos que ser serios y continuar hasta que les toque a otro, ¿no? Ahora hay que ver a quién votaremos. Bueno, vamos a hacer la milonga a tu vuelta de Alberto Acuña, este gran cantor bien con... Se llamaba el dúo Ruiz Acuña. Y yo me acuerdo que en la época que no grababa, no hacía nada, en esa época nada más que cantar. Me pasaban todas las canciones de ellos. Y yo seguía en mi lucha como el bueycito, ¿viste? El buey que lo llevan ahí. Bueno, yo seguía cantando. Y ahora todavía, después de tantos años, todavía me da mucho amor esta milonga y sobre todo que a ustedes les gusta porque, claro, la letra es muy linda, muy hermosa. Bueno, sin bastante charla, basta. Vamos. Tu vuelta sigo esperando A pesar de tu tardanza Acaricio la esperanza De que me sigas amando De noche le veo mi cruz Cuando un galopar escucho Y se me hace que estupucho Coel izquierdichito de luz A veces he visto a mamá Como sus lágrimas secas Porque ando medio culeca Y toso mucho en la cama De sonsa agarré un resfriado En la última pamperada Por salir de esa brigada Creyendo que había chiflado Mi trenza negra Esa mata Rejuvenidad de tus besos Y van a en tu ausencia De esos mal llamados Y los esplata Flecos del poncho plateado De la luna Mi aparcera Que alguna noche de espera Me los habrá osequiado A veces se me figura Un mostrador la tranquera Anda emborracho en mi espera Entre vasos de amargura No quería incomodarte Pero hoy me animé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos dos A esperarte Muchas gracias, muchas gracias Gracias